muy buenas chicos yo soy WMLRD y bienvenido a un nuevo video ya empezamos justo donde dejamos el capitulo anterior ya acabamos de pasar el jardin de jera o no se dice pronunciar asi y seguimos con nuestra venganza de partirle la madre a todos que se nos pase en el medio o se nos cruce POR MAP UJU UJU VAMOS PUTO ECRANES A POR MUNDAI RIA TIRO Genial Aquí me gusta ¿Qué hacen solo el machuno? ¿Qué hacen solo el machuno? Un cobre, una buena rara. ¡Echo! ¡Ah, perro! ¡Punto, punto, punto! ¡Punto, punto, punto! ¡Uy, qué! Ya, para resolver esto. Es como 10 capítulos anteriores, está seguro. ¡Ah! 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 ¡Oh! Espérate que si no se trata el agua Esto no se trata Esto no se trata ¡Oh! 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 ya que pero tiene que haber comido el otro desgraciado que yo creo que se controlaba wow que disparate wow creo que la chingadeo y será la vida ¡Suscríbete al canal! 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 Esa cabeza tiene una pila buena Sola, su, 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 su ¡No me muero! ¿Qué estamos aquí para allá? Vamos para allá, para acá ¿Ah? ¿Y una memoria por ahí? ¿Cómo? ¿Con la casada? ¿Con la encasada? No ¿Esto es cierre? No, 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 no. No ... Hay mogos de activarlo en este momento. Eh... Bueno, nos encanta. Oh, genial Genial. Genial. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Llegó la mamá! ¡Suscríbete! 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 La puta que parió este pájaro, diablo. La puta que parió este pájaro, no sé qué era, 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 no sé qué era. La puta que parió este pájaro. 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 No sé qué era. La puta que parió este pájaro. 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 La puta. No me lleven. Abajito. Cabrón. Es donde la mano estoy en esa valla Si, no me la tengo a grabar No, no Oye, pero ya no está bien esta ventana No, no, no Mira donde está la grabadera Aprovecha esto ya que estamos aquí No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Bueno gente eso fue todo por hoy Si te gustó dale like y suscríbete para más Chao, chao No, no No, no, no No, no